Música Damos comienzo al informativo semanal de VBTV en el canal interno de la Universidad del Bío Bío. Estos son los titulares de la presente edición. Música Vicerrectoría Académica inicia talleres de fortalecimiento de la enseñanza y el aprendizaje en la VB. Música Mujeres emprendedoras de la región se reúnen en la VB. Música Consejo Nacional de la Cultura reconoce excelencia de la labor del Grupo de Investigación en Diseño de la VB. Música Escuelas del Área de la Salud y Educación de la Universidad del Bío Bío integran comité regional sobre lactancia materna. Música Este es el detalle de las noticias. Entidad norteamericana especializada en capacitación y perfeccionamiento de docente de educación superior inició labor con académicos de la Universidad del Bío Bío. Programas académicos y profesionales para las Américas, las PAU, es una entidad afiliada a la Universidad de Harvard, contratada por la Vicerrectoría Académica de nuestra Universidad, para dictar un programa orientado a fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje en la VB. El primer taller, orientado al área de la ingeniería, contó con la participación de 26 profesores y lo dictó el profesor David Goldberg, quien se refiere a los alcances, características y beneficios de esta nueva mirada de la educación superior en América. Uno de los principios básicos de los cuales estoy basando en esta nueva visión de la docencia es el cambiar, el cambio de mentalidad de una docencia basada en el conocer una expertisa, una disciplina particular. El moverse desde los factores externos de la pedagogía y los contenidos y el currículum a los factores internos de la docencia. El cambiarse de, yo sé una materia, ahora yo confío en mis alumnos. Esto requiere un cambio de mentalidad tanto para los profesores como los alumnos, tiene usted razón. Al principio es muy difícil para los alumnos darse cuenta de este nuevo rol porque ellos tienen que cambiar desde el recibir información y el profesor a transmitir esta información, ahora yo confío en las capacidades de mis alumnos. Y después que los alumnos se dan cuenta de este nuevo cambio, este nuevo paradigma, ocurre una transformación, ocurre una explosión y los alumnos pueden darse cuenta de que son mucho más productivos y pueden innovar y crear cosas mucho más grandes. Y algo importante, por ejemplo, es preguntarle a los alumnos, bueno, ¿por qué quieres ser ingeniero? ¿Por qué quieres ser un economista? ¿Por qué quieres ser arquitecto? Y permitirle realizar una conexión entre el mundo práctico y el mundo real con también lo que se ve en la sala de clase. El taller se realizó en el marco del convenio suscrito por la UBB y el Ministerio de Educación, armonización curricular de la oferta académica de pregrado de la Universidad del BioBio, en consonancia con su modelo educativo y los requerimientos del mundo laboral de la región y el país. A través de él esperan responder a los desafíos de la reforma curricular de las carreras que ofrece la UBB, contar con un capital humano preparado, potenciar el doctorado nacional y disponer de una oferta educacional pertinente, diversa y de calidad, asegurando la empleabilidad de los profesionales que egresen de sus aulas, entre otros objetivos. El seminario sobre emprendimiento femenino realizado en el campo de concepción de la Universidad del BioBio congregó a más de 300 pequeñas empresarias de la región. El encuentro convocado por nuestra Universidad a través de la incubadora de empresas Creando UBB, la Secretaría Regional del Servicio Nacional de la Mujer, la Organización No Gubernamental Acción Emprendedora e Innova Bio Bio, reunió a más de 200 mujeres emprendedoras, pequeñas empresarias de toda la región que han innovado en una gran diversidad de producción de bienes y servicios. Para la directora regional del Sename, María Inés Tirapegi, estas jornadas buscan la promoción social, humana y empresarial de la mujer, y destacó el rol de la Universidad del BioBio en este objetivo. Hemos querido entregarle a las mujeres herramientas y habilidades para que ellas puedan emprender. Muchas de las que están hoy día aquí están iniciando un emprendimiento y necesitan herramientas y necesitan fortalecer sus emprendimientos. Por lo tanto, creemos que con esta entrega, con este seminario, ellas van a poder salir con nuevas capacidades para poder llevar a cabo su emprendimiento. A ver, nosotros creemos que a través de la universidad, con estas incubadoras de emprendimientos que tienen, pueden hacer llegar, ¿cierto? Y poder también capacitar a las mujeres emprendedoras, ayudarnos, igual como lo están haciendo hoy día, a través de la información, entregando todas estas herramientas que son tan necesarias para muchas de ellas, que no tienen la posibilidad de llegar a ellas. Es acercarnos nosotros a las universidades con nuestras emprendedoras y a las distintas instituciones que tienen o que contienen estas herramientas para que ellas puedan hacer sus emprendimientos. Para Víctor Mora, director ejecutivo de la incubadora de nuestra universidad, Creando UBP, las posibilidades existen y solo hay que estimular el emprendimiento y la innovación en la mujer. Hay ciertas características en el emprendimiento femenino que es digno de destacar. La perseverancia, la constancia, cómo constituye en red social ella intensamente. Por lo tanto, con ese ideal nos involucramos con CENAM y Acción Emprendedora en función de apoyar el proceso de emprendimiento femenino y un poco desagregar a todos los emprendedores y separarlos un poco, ¿verdad?, en función de sus competencias y capacidades. Ese es el compromiso que estamos haciendo. Indudablemente también hay algunas debilidades desde el punto de vista formativo, de cómo fortalecer el proceso de emprendimiento con mayor capacitación en modelos de negocio, en la administración del emprendimiento. Pero ahí estamos, esa es nuestra cuña en el fondo, cómo introducirnos, cómo cerrar la brecha hacia el tema de la formación en el emprendimiento. En la jornada también expuso la jefa del área de Mujer y Trabajo del CERNAM, Paola Díaz Berliner, sobre el emprendimiento femenino en Chile. Destacó que somos uno de los países latinoamericanos con mejores condiciones para su desarrollo e instó a las asistentes a confiar en sí mismas, atreverse y emprender. El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes entregó reconocimiento al Grupo de Investigación en Diseño de la Escuela de Diseño Industrial de la Universidad del Bío Bío. El reconocimiento acredita al Grupo de Investigación en Diseño de la UBB como Centro de Emprendimiento e Innovación en Diseño, constituyéndose así en la segunda entidad universitaria en recibir esta distinción. El coordinador del área de diseño del Consejo de la Cultura y las Artes, Manuel Figueroa, destacó el rol de la Universidad del Bío Bío en este campo de la innovación. Nos encontramos con esta maravillosa universidad que se empeña fuertemente en tener conexión con el medio. Creíamos que era necesario precisamente reconocer en aquellos que tenían este perfil de conexión con el medio, de poder sacar el diseño fuera de las aulas para tener resultados concretos, para poder efectivamente visualizar de que había resultados a través de lo que era la aplicación del diseño, en lo que significa ahora introducir valor, era para nosotros fundamental. Esta región en particular tiene una flexibilidad tal y esta universidad a través de la Escuela de Diseño de lo que están haciendo y otras conexiones que me contaban que están haciendo con otras áreas, está en posición de poder atacar un montón de desafíos que están por delante y tienen esa flexibilidad. Por lo tanto, para nosotros es súper importante que esto esté ocurriendo aquí, en este momento, por eso también estamos muy, pero muy contentos de que eventualmente la Universidad del Bío Bío a través de este departamento haya podido tener este reconocimiento. Recibió el galardón Jimena Alarcón, directora del Departamento de Arte y Tecnología del Diseño de la UBB y líder del Grupo de Investigación en Diseño de nuestra Universidad. Agradeció el reconocimiento y valoró la trascendencia del rol de los diseñadores en el proceso de innovación y emprendimiento. Queremos felicitar también las acciones que este área de diseño del Consejo Nacional está emprendiendo, porque entre muchas de ellas existe una que los diseñadores históricamente hemos esperado, que es contar en este país con una política nacional de diseño. Y el esfuerzo del área de diseño del Consejo Nacional de la Cultura está siendo enorme. Ha convocado a diversos sectores del país y también expertos internacionales para que por fin nosotros, los diseñadores en este país, podamos contar con una política pública de diseño. Sin duda que para seguir avanzando en temas de cultura de diseño, que es lo que necesitamos, es necesario que nos unamos. Por eso hemos invitado a otros directores de escuelas, a Rodríguez Bastías, nosotros también, de NINACAP, porque pensamos que debemos unirnos para sacar adelante nuevas iniciativas en torno al diseño, incorporar nuevos agentes, nuevos actores, y para eso esperamos, por supuesto, seguir contando con el apoyo de ustedes y ojalá nuevas autoridades que nos puedan impulsar y apoyar para sistematizar este avance en temas de diseño. Para Juan Eduardo Quín, director regional del Consejo Regional de la Cultura y las Artes, este es un reconocimiento a la gran tarea que permanentemente realiza la Universidad del Bio Bio en estrecho vínculo con la comunidad regional. Todos los profesionales que salen, son egresados de la universidad, titulados de esta universidad, llevan en la piel el haber egresado y estudiado en una universidad que ha tenido reconocimiento en el campo que ellos han estudiado. Y ese, yo creo que es un valor extra. De alguna manera, les va a permitir, incluso en el campo laboral, tener una mejor aceptación. De tal manera que los beneficios son múltiples. El reconocimiento acredita al Grupo de Investigación en Diseño de la UBB como centro de emprendimiento e innovación en diseño. Es decir, lo coloca en la línea del desarrollo de proyectos y empresas innovadoras sustentables que constituyen un aporte a la región y un estímulo al emprendimiento local. Alrededor de 200 profesionales y estudiantes del área de la salud y la educación participaron en el seminario sobre lactancia materna realizado en la Universidad del Bio Bio. El encuentro organizado por el Comité Regional de Lactancia Materna contó con la participación de profesionales de 30 entidades que constituyen este organismo dependiente de la Secretaría Ministerial de Salud del Bio Bio. La lactancia materna tiene un rol fundamental en la supervivencia, crecimiento y desarrollo de un niño, siendo considerada la forma natural y óptima de alimentar al recién nacido. Sin embargo, las estadísticas a nivel nacional, regional y provincial demuestran una disminución significativa en la práctica de ella, con los consiguientes perjuicios para el niño, la madre y la salud pública en Chile. Así lo señala la encargada de esta área del Ceremi de la Salud del Bio Bio, Orieta Correa. De hecho, el interés primordial es porque es un factor protector de la salud, ya a nivel general. Se ha probado que los niños amamantados al pecho y cuya prolongación es más allá de los cuatro meses, en lo posible, lactancia materna exclusiva hasta el sexto mes y prolongada hasta los dos años o más, se ha visto que disminuyen los índices de obesidad en la adolescencia, en el adulto, disminuye la prevalencia de enfermedades cardiovasculares, incluso de intolerancia a la lactosa, enfermedad sensible, intolerancia sensible al gluten y distintas otras patologías que están asociadas. La lactancia materna es un factor protector de la salud y como tal hay que promoverlo. Y en la alimentación primera que recibe un niño, la madre es la que más sabe. La madre y el hijo que son la dupla perfecta, la que va creando el arte de la lactancia. Pero también ese mismo estudio fue como un llamado de atención para decir bien qué estamos haciendo los profesionales y es por esto que se priorizan estas jornadas, es multidisciplinaria la convocatoria y yo creo que cada día más se va a despertar conciencia en nosotros, los que nos vamos formando y nos estructuramos y nos abrimos a las novedades que nos ofrece el mundo de la lactancia materna. La lactancia materna es un tema que involucra a muchos sectores de la población más allá de la salud y la educación. No obstante, las universidades y centros de investigación tienen un rol fundamental que cumplir, señala el director de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Bío Bío, Patricio Oliva. Hay una importancia fundamental en el crecimiento y desarrollo y tiene que ver directamente también con el problema de obesidad que tenemos hoy día en los niños, en los preescolares y escolares. Por lo tanto, creo que es una instancia en que tenemos que estar. La vinculación con el medio para la escuela es una situación muy importante y esa vinculación con el medio tiene que ver con constituir estas mesas. Por lo tanto, la escuela está permanentemente preocupada de este tema. Es un tema prioritario, es un tema que es abordado en el plan curricular y también es abordado en el desarrollo de innumerables tesis sobre la mamá y el niño. Gracias a la labor que desde hace cinco años se está realizando el Comité Regional de Lactancia Materna del Bío Bío, se ha logrado subir en tres puntos porcentuales esta práctica en la región y se espera aumentar este porcentaje con estos encuentros de transferencia de conocimientos y experiencias y la labor de promoción de la lactancia materna entre las madres de la región. Delegación de investigadores de China visitaron la UPP para dar inicio a proyectos de investigación conjunta con científicos del Departamento de Ingeniería en Alimentos de la Universidad del Bío Bío. La visita de los científicos de la Academia China de Ciencias de la Mecanización Agrícola se concreta luego que CONICIT seleccionara a investigadores de Ingeniería en Alimentos de la Universidad del Bío Bío para realizar trabajos de investigación en conjunto con esta entidad científica china. En el área, desecado por congelación al vacío de frutas y hortalizas en Chile. La delegación sostuvo reuniones con el grupo de investigadores chilenos y con el rector Héctor Gaeta y la directora de Relaciones Institucionales de la UPP, Elizabeth Grandón. El interés en este trabajo deriva en que Chile es uno de los principales proveedores de estos alimentos en el país asiático. El profesor Andrés Segura destaca la amplia proyección que ofrece esta instancia para el desarrollo del Departamento de Ingeniería en Alimentos de nuestra universidad y para la propia UVB en otras áreas científicas. Es un punto de partida para, en el caso nuestro que trabajamos en alimentos, no solamente para desarrollar mejores alimentos, sino también para desarrollar tecnología de nuevos procesos. Es decir, hay una área de investigación muy interesante y que yo creo que se va a extender a muchas otras áreas, porque China es una economía creciente, muy creciente, y eso significa que está invirtiendo en muchas áreas del conocimiento. Entonces, en la medida en que nosotros seamos fructíferos en alguna de esas áreas, podemos también dar paso a que eso también se pueda transportar a otro tipo de áreas de desarrollo. Y yo creo que eso es muy importante. El grupo de investigadores de nuestra universidad está integrado por los doctores Gipsy Tabilo, Juan Esteban Reyes y José Miguel Batida, liderado por el doctor Andrés Segura. Quienes esperan que a la par de la investigación sobre mejorar los sistemas de control de temperatura y de gestión de seguridad alimentaria para el transporte de frutas y verduras en Chile y desarrollar métodos de detección rápida, tecnologías claves, también se logre fortalecer la mutua cooperación científica y tecnológica con dicho centro de excelencia de la República Popular China. Las obras de Fernando Marcos Miranda cierran el ciclo de referentes nacionales de la pintura y muralismo, realizada en la sala de Marta Colvin del Centro de Extensión de la Universidad del Bio Bio en Chillán. La muestra tiene un carácter retrospectivo que, a través de alrededor de 25 obras, entrega el camino trazado por Fernando Marcos Miranda en más de 70 años de creación. El artista visual, nacido en Valparaíso en 1919, a pesar de sus 96 años, sigue pintando y se mantiene vigente. En su larga trayectoria, registra innumerables experiencias en el muralismo y las pinturas de Caballete, en una primera etapa paisajes y retratos y luego el muralismo, arte que conoce como discípulos de Javier Guerrero y David Alfaro Siqueiros en 1940. Ellos marcan en él el sello del espacio público social y la mirada crítica de la realidad del trabajador chileno. Ninoje Gó, directora de Extensión de la UBB, destaca la importancia de esta muestra. Pero este en particular es extraordinario, porque tú sabes que nuestro artista invitado tiene 96 años y viene a presentar su exposición. De Marco estuvo restaurando por primera vez los murales de Siqueiros, fue uno de los primeros restauradores. Ha estado con Pollock, imagínate, con la Fría Kahlo. Estuvo mucho tiempo fuera del país y realmente esta muestra da cuenta de lo que él es capaz, porque son cosas nuevas, no creas que ha sido cosa antigua. Y sigue pintando. Y su hijo nos dice que no piensa dejar de pintar. Es realmente una maravilla por lo que significa a la pintura chilena y por lo que significa como universal el logro de poder traer al señor de Marco. Las obras de Fernando Marcos Miranda permanecerán expuestas al público hasta el 31 de agosto en la Sala Marta Colvin del Centro de Extensión de la Universidad del Bio Bio en Chillán. Esos fueron los titulares de esta semana. Vicerrectoría Académica inicia talleres de fortalecimiento de la enseñanza y el aprendizaje en la UBB. Mujeres emprendedoras de la región se reúnen en la UBB. Consejo Nacional de la Cultura reconoce excelencia de la labor del Grupo de Investigación en Diseño de la UBB. Escuelas del Área de la Salud y Educación de la Universidad del Bio Bio integran Comité Regional sobre Lactancia Materna. Científicos de China Popular inician trabajo conjunto de investigación con académicos de Ingeniería en Alimentos de la UBB. En un imaginario artista visual chileno, Fernando Marcos Miranda expone en la Sala Martín Colvin de la UBB en Chillán. Les invitamos para una nueva edición de Noticias UBB la próxima semana a través de UBB TV, el canal interno de la Universidad del Bio Bio. Muchas gracias. Hasta entonces.